El proyecto de prevención de la malnutrición Quito es un proyecto de la Secretaría de Salud, el cual se encarga o cuyo objetivo es fomentar estilos de vida saludable dentro de todo lo que es el distrito metropolitano de Quito. Este plan de teleasistencia nutricional a los pacientes de COVID positivo se ha llevado a cabo desde el mes de diciembre del año pasado hasta el momento. Ha sido bastante útil, hemos tenido bastantes comentarios positivos acerca de este servicio. Rumbo al Bicentenario, Alcaldía de Quito